Cielo Azul ¡Sonidero! ¡Sonidero! ¡Esta es tu cumbia! ¡Hermano! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Tres! ¡Y con vos! ¡Con vos! ¡Saludos! ¡Muévela, muévela! ¡A los muchachos de Tazajera, saludos! ¡Los chavos de la abandonorona! ¡Consentimiento! ¡Muévela, muévela! ¿Cómo va a estar? ¡Cómo va a estar? ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Puro cielo azul! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Suscríbete al canal!